¡Suscríbete al canal! Y habíamos hablado de eso que los que están de mercadeo y eso llaman el avatar. Qué bueno que nos cuenten cómo a partir de eso, primero que es, y luego cómo a partir de eso puedo hacer una forma de comunicación con el público que me sigue. Listo. ¿Olguita o Olga? Como tú quieras. Olguita, entonces. Sí. Ve, Olguita y televidentes. Yo creo que es muy importante entender que las reglas existen para romperse. Una regla es porque solamente alguien ha llegado hasta ahí. Entonces tú ves esa evolución, tú lo decías ahorita, antes había un benchmark o un público objetivo y se decidió un avatar que ya no es un público gigante, sino nichificar, ¿cierto? Llegar a nichos. Yo creo que esa es la regla que hay hoy, pero no quiere decir que es la única regla, ¿cierto? Antes la gente creía que la tierra era redonda. Ve, plana. Plana. Y ahora creen que es redonda y es plana. Y ahora creen que, pues ahora se sabe que es redonda, pues eso dicen, ¿cierto? Entonces yo creo que lo más importante no es mapear audiencias, sino mapear necesidades. Te voy a poner el ejemplo conmigo. Sarabe le habla a una persona que necesita contar mejor su marca y no sabe cómo. ¿Cuántos años tiene? No sé. ¿Estudió la universidad o no la estudió? No sé. Yo sé que tiene esa necesidad. Entonces yo creo que el avatar, o como yo lo concebiría, es encontrar a qué necesidad le hablo y qué situaciones, preguntas o dolores tiene esa necesidad y llegarle a ese público con esa necesidad, que puede ser hombre, mujer, casado, no casado, soltero, lo que sea, ¿cierto? Soltero que llame. Porque sobre todo pasa algo y es que cuando se pone esta información de los temas digitales, terminamos todas haciendo lo mismo. Porque entonces empieza, ah, no, ahora está de moda que cuente la historia de su marca y que entonces muestre las personas que hay detrás de la marca y empiezas a ver las redes sociales y todas empiezan a hacer lo mismo. Creo que esa diferenciación y eso no seguir los mismos patrones es importante también para encontrar tu propio estilo y tu propio punto. Sí, ahí hay una ley que yo llamo la ley del aguacate. ¿Cuál es la ley del aguacate? Esos ejemplos tuyos. Sí, me encanta. Este es el ejemplo. Ojo a la ley del aguacate. Usted abre un aguacate el día antes y es duro, maluco, pues usted lo abre, si no, o sea, nada, amargo y todo. Lo abre el día que es y es delicioso, con sudado de pollo 1A y lo abre al otro día y eso está podrido, casi que le sale en gusano. Entonces, usted tiene que, yo creo que uno cuando se vuelve mamá, yo no soy mamá, pero de pronto ustedes sí saben, a uno le entregan esa sabiduría. ¿Qué día está listo el aguacate? Pues porque, por ejemplo, yo ahorita estoy viviendo sola con mi hermana y no hemos podido, la sabiduría no la hemos podido poder, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo llamo la ley del aguacate? Porque hay un momento en el que tú te tienes que montar a la tendencia. Si te montas antes, estás demasiado adelantado en el tiempo y nadie te va a comprar. Y si te montas después, ya es cliché, ya es trillado. Entonces, tú necesitas montarte en el momento del aguacate. ¿Cuál es la vaina? Que uno no sabe cuál es el momento del aguacate. Porque cuando uno se dio cuenta del momento del aguacate, ya es porque mucha gente está montada. Entonces, casi que le toca a uno ser un poco, yo no sé si ustedes vieron este programa de Disney que era de Stan Raven, que era como una persona que veía el futuro. Uno tiene que ser como eso y decir como, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Imaginarse qué puede pasar y montarse en la ola. Esto es como con las redes de mercadeo. Si usted se monta al principio, usted es diamante, BMW, viajando por todo el mundo. Y si se monta después, le toca reunirse en Premium Plaza, quedarse sin amigos porque le vendía a todo el mundo. Pero entonces hay que estar metido todo el tiempo en función de, porque es que eso me parece. Eso es horrible. Eso es como cuando yo le pregunto a la nutricionista, ¿pero yo hago ejercicio o como bien? Me dice, ¿cómo así qué? O como bien. Es las dos. Y yo, ¿pero cómo así? O sea, me toca hacer ejercicio y comer bien y tomar agua y dormirme a la hora que es. Pues, es imposible. O sea, si es un trabajo de alguna manera esclavizante. Exacto, esclavizante. Ustedes creen, yo 25 años, ojojerosa, canosa, agachada. O sea, calva, estoy quedando calva. El viernes, el viernes yo me quedé, mejor dicho, impactada y todavía no salgo del impactada con una cifra que nos dio un invitado que hablábamos precisamente de redes sociales y nos decía de un youtuber o instagramer. Él es un instagramer colombiano. Sí, youtuber. El youtuber se llama Ami Rodríguez y gana así. Sí, que factura 900 millones al mes. O sea, sí, 900 millones al mes o podría más o menos comprar un apartamento muy bueno al mes. Cualquier persona con ese juicio, con creatividad, con estrategia, podría llegar a un nivel así. O qué es lo que hace que algunos sencillamente la peguen. Hay gente que no hace nada, pero no haciendo nada gana mucho. Complementando lo que dices, tristemente, no sé si es el caso de él porque no lo conozco, pero tristemente uno se da cuenta que muchas de esas personas, pues piensa uno, no tienen como una estrategia clara, sino que van en instagram contando vida y milagros y dando olor a como lo mencionaba ahorita. Y eso es muy triste también. No sé si eso sea del todo cierto. Realmente hay una estrategia clara detrás de todas esas cuentas. Pues bueno, hay un verdadero secreto. Comprar el libro. Mentiras. Seriamente. Llámame. Me tenías así. Ven y pues yo te paso con código QR. Yo sí lo voy a comprar. No solo lo voy a comprar, es más, lo voy a leer. No, miren, la realidad es que uno tiene dos factores, trabajo y suerte. La suerte usted no lo maneja, se puede ser suertudo o no ser suertudo, pero el trabajo sí. Y yo creo que uno puede elegir ser mafioso o ser empresario, ser bueno o ser malo y puede elegir trabajar duro para lograr objetivos o ganársela de buenas, ¿cierto? O engañando, ¿cierto? También hay malas prácticas dentro del universo digital. Creo que como tú no tienes, digamos, poder, control sobre la suerte, no puedes sentarte a esperar que la suerte aparezca. Te toca trabajar, pero ¿qué pasa? Y ahí voy a lo que tú me decías. Yo creo que vivimos lastimosamente en una sociedad que ama el chisme, le encanta el chisme, le encanta la farándula, le encantan los escándalos, las cosas polémicas. Entonces, ¿qué hacemos famoso eso? Entonces hay un chisme o esta está más flaca que antes o esta está ennoviada con otro que no estaba ennoviada antes. Entonces, no, saquémosla porque eso, y de eso es lo que se habla. Ustedes, uno incluso, que es un poquito, digamos, intelectualmente capacitado, uno se ve con las amigas y dice, ¿viste que esta? O sea, uno mismo cae, uno mismo cae en eso. Pero yo creo que acá hay una cosa muy importante decirle a los televidentes y es que el poder están ustedes. ¿Quién vuelve famosa a la gente? La otra gente. Entonces, si yo todo el tiempo hablo de los chismes, de las groserías, de la farándula, de nada de valor, pues esa es la conciencia social que estamos creando. O sigo las putifiestas solo para criticarlas, le estoy dando publicidad, le estoy dando visibilidad. Exacto. O sea, si yo sigo, está bien, mande los stickers, los stickers son charros, yo también mando los stickers. Pero, ¿para qué usted va a seguir? Y otra cosa, ¿para qué usted va a seguir una persona? Ponerle, desgraciadas, que como está indefinido. No, eso sí. Sara, ¿cómo estás a propósito en redes sociales y tu libro, por favor? Listo. Mi Instagram es arrobasarabetancurc. Ah, listo, ya te sigo. Y mi libro es arroba, compra este libro. ¿Y cómo compramos el libro en Instagram? El libro lo pueden comprar por Instagram, de hecho, voy a decir una cosa secreta, pues no tan secreta porque lo voy a decir en televisión, ya no es secreta. Ya va a dejar de ser. Pero en este momento encontramos hace poquito una caja con 100 libros más, está agotado en la página web, pero nos dimos cuenta que esa caja estaba en mi casa, no habíamos visto, la encontramos ayer. Cuando te mudaste a vivir con la hermana ahí, apareció la caja. La encontramos ayer, entonces si escriben a arroba compra este libro y cuentan, vea, vimos a Sara en las tres, gracias, estamos viendo el programa, queremos comprar el libro, yo ya autoricé pues antes de entrar al set a que se los vendan porque vuelve a haber producción dentro de dos semanas. ¿Nos puedes guardar tres, cuatro? Claro, se los guarda y se los regala. Ay, hermoso. Sara, lo máximo el descubrimiento de tenerte en el programa, ojalá te haya gustado tanto como nosotros y podamos repetir este encuentro y contar contigo más a menudo. Claro que sí, lo que necesiten. Súper chévere. ¿Sabes qué me encanta? Que hagamos una sección dirigida a emprendedores que están comenzando, a todos esos televidentes que nos hablan tanto de sus emprendimientos y que están empezando en este negocio, para darles una claridad, vea, primero abre la cuenta, la debe abrir así, debe hacer tal cosa, vamos a ayudarlas. Sí, eso es otro mundo, eso es otra cosa completamente distinta, entonces qué rico ese paso a paso. Gracias, Sara. Con mucho gusto, gracias a usted. Cuando Jorge, nuestro coordinador, así así nos dice, niñas, pausa, pausa, que hay más invitados, no se muevan que ya volvemos. Gracias.